Recuerden que lo nuestro es que cueste menos. Pelicos en la peda, volumen 2. Tenis desde 200 pesos, oferta. El tianguis en México es parte de nuestra identidad. Es donde las calles se llenan de vida, de aromas y de la artesanía que lleva siglos narrando nuestra historia. Y venimos llegando por acá al Tiangui La Purísima en Aguascalientes, entonces este video se va a poner sabroso, ya que lo vamos a recorrer y vamos a ver cómo es un tianguis acá en México. De entrada empezamos a encontrar un montón de tenis. Chequen un montón de tenis Nike, muchos estilos, hermosos peculiares, comocitos, muchas cosas para niños, mochilas, zapatos, camisas, por allá las gorras, el postrecito, un montón de carritos Hot Wheels, accesorios para mujer, que liga este para agarrarte pelo. Chequen estos mini llaveros, por ejemplo la cervecita, son chiquititos, muy curiosos. Los discos desde corridos, reggaeton, bélicos, bélicos en la peda, volumen 2. Luis Miguel. Luis Miguel. Las películas, playeras para niños. Por ejemplo esta jersey de basket, que es 60, de varios equipos, los Lakers, los Bulls. Y acá ya empieza ya más movimiento, un montón de ropa, podemos encontrar por acá, suéteres, playeras, camisas. Chequen esas por ejemplo, están chidas esas como de la lotería. un puesto de juguetes. Bueno, chequen los cenicitos para niños, curiosos va, como los Adidas, Nike, los Jordan. Mochilas, bolsas. Y ahorita andamos buscando también la parte de la comedera, y degustar algo sabroso. Chequen por acá, cadenitas, accesorios, que los anillos, aretes, tenis, desde 200 pesos, oferta. ¿Qué te transmiten los cenicis? ¿Por qué te gustan? Me gusta porque encuentras cosas buenas, a buen precio. me gusta mucho la variedad, puedes encontrar un puesto de ropa, y luego uno de inciensos, y luego uno de velas, y luego uno de así, entonces, realmente eso. ¿Cuánto se va? y la calidez de la gente, que siempre como tratan muy bien, eso me gusta. Y que aparte puedes comer muy rico. Así es la neta, puedes encontrar de todo, desde ropa, accesorios, cosas para el hogar, la comedera que les digo, una chulada siempre en los tianguis, de comida mexicana, encuentras, muchas cosas para degustar bien ricas. Vestidos, por acá ropa de mujer, chequen playeras, un montón de bandas. Tenemos música de nuestra autoría, en todas las plataformas digitales, si quieres ver cómo está todo el merketeng, te invito a que la cheques como Arturo del Mar, así nos puedes encontrar. Y si te gusta, pues agradecer un montón, que la guardes en tu playlist, compartirla, todo eso te lo comparto en la descripción. Burritas, sombreros, los lentes, ahora sí que es un montón de estilos. Por acá ya nos empezamos a encontrar un poquito de comedera, aguas frescas, fruta, manzanas acá preparadas, como con chilito, caramelo, como gelatinas, cueritos, sabritas, las gorditas de nata que son deliciosas, hechas al momento, agua de alfalfa. Chequen, estamos ya como en otra parte, donde ya no es tanto ropa, hay más como curiosidades, cosas para el celular, accesorios, como pilas, cosas para el hogar, así como conectores, películas, usb, memorias con música, la biblia está de nada, que curioso, chequen esto por acá, champús así como muy peculiares, raíz de uña de gato, tónico. Chequen, de hecho incluso, están ofreciendo misa, la quimera en el tianguis, ahí montaron también, con musiquita y todo. Y acá ya nos encontramos otra vez, un montón de vendedores de ropa, por allá se ven hasta montañas. Ah, chequen es que está por ejemplo, a $50 pesos, entonces, que la verdad son muy buenas promociones, en cuenta de todo, hay de todo. Es toda esa parte. Eso es por ejemplo en 100. Chequen nada más, un montón de ropa. Desde $20 pesos. Mira con el gato. Aproveche. Desde $40 pesos. Aquí, cuidado con el gato, buenas ofertas siempre, domingos y martes. Recuerden que lo nuestro, es que cueste menos, ropa de niño o dama, edredones, sábanas, chamarras, impermeables, de todo un poco. Estacionamiento de carriolas gratis. Pásale. Esa parte estaba muy suave, también la manera, como de anunciar muy, muy mexicana, muy original, que solo vas a ver acá en los tianguis, esa esencia de México. Por acá los juguetes, los monitos. Están en 2 y es el que te gusta. Mira, tengo moradito y tengo verbo. El tianguis tiene sus raíces, en tiempos ancestrales. Su origen se remonta a la época parihispánica, cuando los pueblos indígenas, intercambiaban sus productos, en mercados al aire libre. Y un dato curioso, es que la palabra tianguis, viene del náhuatl mercado, que pues viene desde, desde muchos años atrás, donde se realizaba el trueque, y así es como empezaban los tianguis, entonces, te interesaba a punto, que a lo mejor, cierta prenda o esto del otro, cuando tú tenías algo, que a la otra persona le interesaba, y ahí empecé el trueque. Acá vemos otra parte de comedera, tacos de canasta, por ejemplo, 5 por 23. Pues esto es una primicia. Pero, pues ya tengo mi negocio de barbacoa, por acá. Barbacoa, Arturito, acá en el mercado, la purísima. No es cura, pero la barbacoa está, perrona, ¿te gusta la barbacoa? Me encanta. La barbacoa, la birria, este, me gusta más, creo que la birria, pero la barbacoa también es muy, muy buena. El lechón. El lechón, y se diga, y luego con el bolillo de hidrocálido. Ay, qué rico. Una tortita de lechón. De hecho, hay por si quieren ver, videos de comida callejera, probamos varias cocidas, entrego el lechón, entonces, varios videos que tenemos ya arriba, te los comparto en la descripción, para que pase un momento, perrón. Y se te abre el apetito. Y chequen, ahora sí llegamos a la parte de la comedera, con todo acá venden, desde birria, menudo, algunos platillos, como flautas, tacos dorados, enchiladas, yo creo que aquí va a ser la opción. Ya estamos acá en la parte de la comedera, que se te antoja. Todo. Tengo mucha hambre, se me antoja la birria, y también se ve, es que yo veo que mucha gente pide menudo, y a mí me gusta el menudo, entonces, pienso que puede estar bueno conmigo. A lo mejor un plato mini, de menudo, y un taco de birria, para probar los dos. Pues acá andamos viendo, ya estamos bien instalados en esta parte, del tianguis, y la neta, pues como les digo, venden de todo, menudo, birria, platillos, como ahorita habíamos visto, cuajadillas, que son las cuajadillas, tú sabes. Sí, son quesadillas de cuajo, no sé qué es el cuajo, la verdad. Yo tampoco. un poco, quesadillas, macho, sopes, enchiladas, quesadilla dorada, de chicharrón rojo, verde, tacos dorados. ¿Qué vienen haciendo las cuajadillas? Las cuajadillas es como, un tipo de, de panza, ah, pero, es otra parte de la red, ah, y está preparada con, cilantro, cebolla, orégano, cebincito, está muy rica, y va doradita con grasita. chiquen, por acá te traen tortillitas, unas salsitas, unas semilletas, chilitos acá, cebolla, y cilantro. Nos llegó el sope de res y la cuajadilla, acá Erika se pidió también el menudo, que lo está disfrutando un montón. jajaja. Pues ya terminamos de desayunar, la verdad es que bastante sabroso. Y sobre todo, a muy buen precio, pagamos 160 pesos, por cheque, un menudo, un taco de cuajadilla, un sope de res deshebrada, una jamaica y una coca, entonces, 160 pesos, bastante bien, y bien sabroso. Esta es la iglesia de la Purísima, que es uno de los barrios de acá de Aguascalientes, la Purísima, está el encino, está la estación, son varios, y, justamente por eso se llama así este tianguis, el tianguis de la Purísima, mejor conocido como la Purí, y algo que también es peculiar de aquí, de esta iglesia, es que esta glorieta, de hecho ahorita estaba contando cuántas calles convergen en esta glorieta, creo que son ocho o nueve, y, y es famosa por eso también, porque son muchas calles las que llegan aquí, y conecta esta pequeña glorieta, con muchos años de historia y de tradición, acá en Aguascalientes, muy cerca del centro, entonces, para los que no conozcan, vengan, está muy rico, mucho que comer, mucho que ver, y, y la iglesia. Por acá nos vamos a entrar al mercado, que también ya saben que los mercados en México, son una chulada, que está aquí un ladito, donde está aquí Anguila Purísima. Y de lado de acá se escucha la licuadora, todo lo que da, porque hacen unos chocos, licuados de jugos, pasados de lanza, y a Erika se la antojó mucho, un choco de por acá dijo, tenemos que ir a probar uno al mercado, para que veas cómo está la onda. Como niña chiquita, si algo me recuerda a mi infancia, es esto. Y qué peculiar, chequen, en bolsa. Sí, ¿se acuerdan de los refrescos en bolsa? Sí les tocaron hace muchos años, que ibas a la tiendita, y pedías tu refresco en bolsa, pues bueno, acá vas al mercado, que te gusta, que en Aguascalientes, y pides tu choco. O sea, pero choco puede ser de vainilla, de fresa, de cajeta, de baile, de guayaba, de un montón. Es de fresa, con canelita, me costó 18 pesos, te lo pueden dar en vaso, o en bolsa. La verdad es que también me vale mucho la pena, adentrarte acá al mercado, muy padre, y pues los chocos acá, que tienen un montón de sabores, de lo que te imagines. Y está aquí pegadito al tianguis, no hay pierda. El tianguis es donde nos encontramos, donde compartimos, donde celebramos la riqueza, de nuestras tradiciones. Es un pedacito de México, que late con orgullo, en cada esquina. La magia de los sianguis, que Erika venía acá, a curiosear, a grabar, y salí ganona. ¿Qué te armaste? Miren, están bien bonitas. ¿Más suaves? ¿Cuánto salió? $190. $190. Están muy chicas. Están bonitos los colores, vean. Están frescas, me gustaron mucho los colores, los diseños, y el precio. Y pues se fue el video, recorriendo un tianguis, acá en México, en Aguascalientes. El tianguis, la purísima, la neta es que se puso, suaves, ¿si o no? Sí. Y la comedera también, esa salió con, su shopping. Sí. Hay que abrir las cosillas, que si quieren ver eso, lo podrán ver en otro video, que vamos a subir después de este. La neta es que es una chulada, venía a los sianguis, a mí me encanta. Super fan. Uno se distrae, se divierte un montón por acá, y caminas a gusto. También si andas buscando algo, pues seguro lo encuentras, comes, bastante rico, y pues bueno. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a este, tu canal Arturo del Mar, y activar esa campanita de notificaciones. Para que YouTube te dice cada vez que subamos videos, que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!